Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Amarrado a lo tangible, mundo lleno de data La culpa no te sirve y es pasado Lo que importa es lo que pasa Dejar güey en cada récord con mis negros hacer pasta Fácil y torcida como la música que hacemos en casa Working out, working out Llevar la vida sin preocupaciones relajado La cosa es vivir de todo lo que te gusta Y no estresado Ya no tengo miedo de la terminal Si se bien de fondo que ese es mi destino Solo me queda el viaje y sus paisajes disfrutar Ganar experiencias en el camino Feliz por lo que sea vecino Y si no es como gusto Adaptarme me es igual Cual sea la odisea que depare a mi exterminio Con el cariño de niño Seguir los años de mi vida en el rap Primo Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Me ha aferrado a tantas cosas Y hoy termino con nada Y la mejor decisión de la semana Fue acostarme temprano sobre la cama Siempre es lo mismo Y no quiero nada que lo haga cambiar Jamás mamá Tu hijo sabe donde está Muriendo de sueño y viviendo por el rap No hay más del plan El mal siempre se va Pero regresa temporal Es como el Jimmy y el Yang Bastan palabras, sobran acciones Todo es posible La no fe del hombre es lo que mueve a este pobre Que no tengo nociones Pues no creo en tus dioses Disculpa En el camino aprenderás Que lo que hace feliz a una persona Es la ceguera absoluta Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Ya no tengo miedo de la terminal Si siempre me voy por la tangente No me importa caminar en círculos El ciclo de la vida siempre es la muerte Si es la vida Se repite Como un oroboros Easy Gang 2018 Yeah Heard that shit Siempre se va a la semana Siempre se va a la semana Siempre se va a la semana Gracias por ver el video.